¿Qué es la tecnología de la fábrica 4.0? ¿Qué es la tecnología de la fábrica 4.0? En el sector de automóvil al que pertenezco, en el que intentamos ofrecer productos, imagínate la posibilidad de disponer del coche en una semana y no en tres meses. Y ahora imagínate un coche que tiene 3.000 piezas, 3, 4, 5.000, depende de sus configuraciones, la complejidad logística que existe detrás cuando una fábrica fabrica más de 2.000 coches en un día. Bien, pues te enfrentas a un reto de nuevas tecnologías, nuevos procesos logísticos y nuevos procesos de producción. Todo esto combinado, que es justamente la diferencia de lo que veníamos ahora en el sector. Pequeñas optimizaciones por separadas que daban buenos resultados pero no acababan de engranar bien la maquinaria. Entonces, para mí sería esta nueva explosión de cómo conseguir encajar todas estas piezas del PUTME. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado? ¿Qué ocurre si quiero ser un experto en operaciones? Solo existe en el mercado este tipo de máster excesivamente especializados. Cuando yo hice el máster, estábamos hablando de una especialización muy de detalle, muy de cómo generar mejores transportes, herramientas de producción muy concreto. Pero en el momento que saltas a esta capa ejecutiva, te faltan herramientas. A mí me faltaban estas herramientas. Bueno, pues un grupo de amigos o visionarios, hace ya 8 años empezamos con la idea de decir, bueno, ¿y si hiciéramos un mix? ¿Funcionaría un producto de este estilo? Donde no llegas a esa carrera ejecutiva, un executive, ni te quedas en el medio camino. Típico curso de Lean o pequeños másters donde haces másters en supply o operaciones. ¿Qué pasa si creamos un producto a medio camino? Donde hay un pool de personas, entre los que me incluyo yo mismo, que nos gustaría ser ejecutivos en operaciones. Bueno, pues para mí, creo que un máster de estas características va enfocado todo aquel cuya carrera ejecutiva no la descarte en absoluto, pero tal vez en un corto medio plazo, los próximos 5, 6, 8 años, no se vea como un gran ejecutivo de grandes cuentas, donde el ámbito económico o marketing es más potente, sino más bien en un ámbito, no por hablar de MBA industrial, hablamos exclusivamente de operaciones o sector del automóvil, sino me quedo en esta capa en la cual alguien quiere ser un manager ejecutivo. Para mí ese es el rol específico para un máster de estas características. Nos enfrentamos a la fábrica 4.0, nos enfrentamos a un mundo en el cual una persona con un teléfono móvil es capaz de hacer prácticamente cualquier operación, pero cuando esas operaciones hablas de industria, solo pequeñas empresas, entre las que se engloban exclusivamente los distribuidores, un Amazon, un DHL, empresas de este estilo, grandes mayoristas, son capaces de proveer a los clientes en tiempo, es decir, en un tiempo relativamente aceptable por un cliente, debemos intentar mirar más allá en cómo integrar estas nuevas tecnologías, cosas como Big Data, cosas como ser capaces de hacer Analytics, son cosas que están muy lejos de nuestras posibilidades en el factor industria, y hoy en día están a la mano de cualquiera, el tema de la nube, cualquiera sabe ya lo que es una nube, bueno, ponerse el sector por ejemplo del que pertenezco, hablar de la nube todavía es ciencia ficción, imaginemos que fuéramos capaces de trazar la información absolutamente de todas las piezas que se mueven en un vehículo y de nuestros clientes, y fuéramos capaces de anticipar nuestra predicción, fabricar el coche y entregarle el coche en un reto de, a medio plazo debería ser una semana, y ese es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo encima de la mesa el grupo Volkswagen. ¡Gracias! ¡Gracias!